Música Hola que tal, gracias por acompañarnos en otro video Miren, estamos realizando lo que es la cimentación de un murete de acometida Los invito a ver todo el proceso Se está preparando la mufa Y ya tienen la base La base y el tubo Ese tubo es de 4 metros de largo Y aquí tenemos también un vaciado Una pequeña zapata Y luego lo que va a ser el murete de concreto Para colocar la mufa Son de 4 metros cuando es cruce de calle Es decir, este va hasta el otro extremo Entonces cuando no es cruce de calle Que está pegado a ese lado, a esa fachada El tubo suele ser de 3 metros Entonces se hace la conexión más en corto Para esta construcción Se va a tener que hacer el cruce de calle Desde aquel lado va a cruzar por la calle Hasta lo que es el tubo de la mufa Por eso se le llama cruce de calle Y por eso requiere mayor altura Porque tienen que dar un jalón Pues tienen que estar los cables más altos Tienen que dar el jalón Entonces por eso se le llama cruce de calle Y pues ya están preparando Tienen la base Están metiendo ya el cableado Y luego lo que son este El interruptor de navajas La varilla de tierra Entonces se va a hacer toda la preparación Para dejarlo ahogado Y hacer el contrato De Comisión Federal de Electricidad Ya tienen la base Con el cableado Ya que es más fácil Aquí en el piso Y con el tubo Para la mufa Para insertarlo en el murete La altura ¿Cuánto es? Uno sesenta Es uno sesenta De la banqueta A la parte baja del Del aro O uno ochenta En la parte superior Es para que llegue Al nivel de la vista De quien va a estar revisando La lectura Del medidor En esta tubería conduit Es para el servicio de cable Pasa por dentro del murete Llega a esta caja registro Y por el poliducto Ingresa a la casa Es una propuesta Que hizo el electricista Muy buena idea O sea toda Toda de cobre Siempre han sido Bañadas O sea es una varilla ¿De qué? ¿De fierro O de fierro dulce? Fierro dulce Cubierta con cobre Con un bañito de cobre Chapeada ¿Verdad? Chapeada o bañada Chapeada en oro En cobre En cobre Y esta es para la tierra El oro es lejos Conductor de electricidad Pero pues Más costoso Más costoso Esa es para amarrar En el cable Y en la isla varilla Música 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 Miren ahora están preparando Lo que va a ser la simbra Para el cajón del murete Para hacer el colado de concreto Y en esta ocasión Pues le van a colocar unos Tuinos en las esquinas Para cuidar esas aristas Para que no se desprendan Tan fácilmente Las esquinas Miren ya están colocando El tuino El tuino viene siendo Esta pieza de madera Que es Que tiene un corte A 45 grados Entonces se coloca En lo que es la esquina Y pues se fija Con un clavito Un pequeño clavito Sin cabeza Ahora lo que van a hacer Es aplicar aceite quemado ¿Por qué aceite quemado? Porque es más económico Es el que desechan En los talleres mecánicos Esto es para que La simbra no se pegue Al concreto Quedó muy bien la columna Esa de blog La simbra La simbra Para tener blog Y el cajón de aquí Para ver tu nombre Si Y hacen un equipo Cerro Le pusieron una tapa En la base Para que no se meta el concreto En esa base Para cuando se retire la madera Pues esté libre La base Donde se va a colocar el medidor Y El cajón Y el cajón Como es de 244 Se hizo desde el nivel De la banqueta A la parte de arriba Y se le colocó Twinos Para cuando desimbremos Pues las aristas Queden A 45 grados Ahorita están colocando Los torsales Que son Triples Cuádruples Cuádruples Como si fueran Cuatro hilos De alambre Recocido Para evitar Que se abra La La El cajón Y pues ya van a colar El El morete Le ponen estos Bueno cuando vacíen el concreto Pues se va a querer Se quiere mover para todos lados La presión del concreto A mayor altura A mayor volumen De concreto Pues va a ser mayor la presión Entonces Se va a querer ladear O se va a querer abrir el cajón Entonces Lo que están haciendo Es meter Esos Esos alambrones Esos alambres Cuádruples Para amarrar Y fijar Estar sosteniendo Ese cajón Pero aparte Estas trancas Para evitar Que tenga algún volteo Para alguna parte De todos modos Se tiene que ir colando Despacio Y si se va saliendo Si se va moviendo Entonces ir acomodándolo Y pues ya está terminado Este murete Ya podemos realizar La contratación Del servicio Nos van a dar Un número de servicio Y lo vamos a pegar En la parte superior Del murete Para que identifiquen Cuál es nuestro contrato Se les cargó poquito Para meter el medidor Y aquí te podemos ver El interruptor De navajas Pues ya tenemos listo Para solicitar el servicio Y luego de cuatro días Después de haber realizado El contrato Ante CFE Ya nos están haciendo La conexión Del servicio Y pues esto sería todo Espero que esta información Te sea útil Y cualquier duda O comentario Queda a la orden Te agradezco mucho Tu tiempo Y te veo en el siguiente video Muchas gracias Y hasta luego Chau Chau Chau